¡Feliz año, mi amor! ¡Qué hermoso! ¡Un nuevo año todos juntos acá! Ahí estamos, empezando la cuarta temporada de Panfrontados. ¡Qué hermoso! ¡Ah, bueno! Adriana, ¿qué pasó, querida? ¿Qué pasó? Está muy en pedo Adriana de Navidad, está en pedo Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Pasaste a caña nuevo en el canal? ¿Qué? ¡Ay, qué tal! ¡Estamos en el año! ¡Estamos en el año, Adriana! ¡No, joder! ¿En serio? Esperate, perdón, espera. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¡Ay, mi amor! ¡Esos ojos! ¡Bienvenida! ¡Ay, crimino! ¡Qué paso de comedia! Bueno, feliz 2020, primero de año. Seguimos brindando, como decimos en Navidad, ya seguimos de ayer. Venimos de... Ya, haz cuartos, es la despedida del año. Esperá que te caiga. Equipo, ¿qué me quieres? Bueno, decía, entre la despedida del año, después de Navidad. Año nuevo, ¿cuándo ya se estamos brindando? ¡Basta! No, 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 yo tengo como la copa pegada a las manos, siento hoy. Me da esa sensación. Parece que hubiéramos tenido esta copa durante días. ¿Cuántos kilos de más este 2020, no? Mirá cómo arrancó el año nuevo. Hablamos, amor. Disculpame, dos colitas, ¿eh? Mirá colitas, ¿eh? Dos colitas, la negra, Capristo. Arranco el año así. Estoy joven, soy otra en este 2020. Me encanta porque viste que arrancamos siempre el primero de año, como decía, este es un año nuevo, voy a hacer todo bien. Es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y todo bien. Yo voy a ser muy puntual este año, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Nunca lo vas a lograr! ¿Qué promete para este año cada uno para el programa? Yo prometo ser más puntual de lo que ya soy. ¡Cállate, era un desafío! ¡Cállate, Adriana! Adriana, ¿qué promete para este año para confrontados? Empezar a abrir la boca y contar todo lo que sé. ¡Sí! ¡Ay, Mariano! Para eso te contratamos, querida, así que... Te pido que avances hacia ese... Por favor. ¿Dónde está el animal, la perrita? Acá, acá está. Pará, pará. Está cansada. ¿Qué promete César? El primero de año ni vestirse quiso, mirá. ¡Nuda! ¡Nuda! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, eh! ¡Qué hermosa! ¿Qué promete César para este año? Yo prometo insistirle a todas mis amigas para que me cuenten muchas cosas y traerlas. A ver, los chimentos, así las bombas. ¡Más jugoso! ¿Qué promete Nacho Guano para este año? Dos exclusivísimas. ¡Dos! ¡Dos! En doce meses. ¡Un mes y tiene que tener dos! ¡En la ventana de la semana! ¡Dos exclusivas en doce meses! Está bien, que no genere más expectativas que esas dos. ¿De qué? ¿De deportes? No, no. Deporte, barra, farándula. ¡Claro! ¡Amor clandestino! ¡Claro! Está muy en trampa. ¿La negra qué promete Capristo? Yo prometo ser más buena. ¡No! Amigarme con todas las que en este 2019 que pasó. ¿Te peleaste? Sí. No he tenido ningún problema. Miriam Fernández te amigarías. Mi amigo, yo soy otra. ¿Qué panqué que sos? Amigo. Mimí dice que va a prometer que vuelve el tirrio a la Argentina este año. Sí, Lucia no vuelve. Pero aparte de eso, para el programa voy a prometer una bomba que tengo guardada hace mucho tiempo y que mucha gente del medio sabe, pero no se atreve a explotarla. Y va a explotar aquí, 2020. Y por lo menos también llega más temprano. ¿Estás separada? No, no estoy separada. ¿Estás separada de la bomba? No. No. De otra gente. Vamos a ver qué se viene este año. Lo cierto es que acá compartiremos seguramente muchas exclusivas. Y también el estilo de este programa que hace a la nueva generación del espectáculo, así que mucho por vivir, pero en este primer año todavía algunos recuerdos. Sí. Los mano a mano, los grandes reportajes, el momento de sentarnos con los artistas y hablar distendidos, sin la presión del vivo, en grabaciones que hicimos que después editamos y compilamos para volver a compartir. Y la primera, en realidad, abrimos el ciclo con Andrea del Boca, antes del tsunami de la denuncia de su hija contra Biazotti, cuando todavía estaba clamando su inocencia por los temas judiciales que no se han resuelto, pero que han mermado en la repercusión. Antes de la nota de Ana Kiara, ¿no? Claro, por eso. En la revista Gente y todo eso. No, posterior, pero antes de la denuncia. Ah, bueno. Antes de la denuncia. Fue en invierno, cuando charlamos en su casa, porque abrió las puertas de su casa, Andrea del Boca, en este mano a mano que hicimos para Confrontados y hoy repasamos con ustedes en el primero de año, arrancando el 2020. Andrés, gracias por recibirnos en tu casa. No, por favor. Por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Qué es la casa en la que viviste hace cuántos años? Cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años. Acá vivimos desde adolescentes, desde chicos, con mis hermanos. Y bueno, ellos se fueron, se casaron, tuvieron sus hijos. Yo me fui, quedé embarazada, volví. ¿Tuviste un tiempo de emancipación? ¿Tuviste un tiempo en que viviste sola? Sí, pero lo que pasa es que sí, he vivido sola, he vivido sola acá y he vivido sola afuera cuando me he ido a estudiar a Estados Unidos. A mí me divierte porque mucha gente dice, no, porque lo que pasa es que los padres... Digo, yo decidí quedarme en mi casa. El famoso clan del Boca. No, yo digo que somos una tribu. Sí. Somos una tribu. Todos para uno y uno para todos. En realidad seríamos una familia tradicional a la antigua, si crees. Sí, de esas que todavía hay muchas. Muchas. Y que, como tribu, tuvo la tristeza, si se puede permitir el término, de perder el cacique no hace mucho tiempo. Me refiero a tu papá, ¿no? Si es que lo ponemos a él en ese rol. Yo creo que la cacique siempre fue mi mamá. Claro, porque mientras lo decía lo pensaba. En realidad, no sé qué ha sido el cacique. La cacique ha sido más tu vieja, ¿no? En realidad mi mamá es la cacique. Que está ahí atrás. La cacique principal. Pero bueno, sí, papá es... Pero la presencia de Nicolás, me imagino que, más allá de la mezcla de lo profesional y lo personal, que ha estado tan arraigado en la vida de ustedes, me parece que su presencia aquí en esta casa que hoy estamos conociendo y de la que nos abrís las puertas tendría una fuerza muy importante. Sí, totalmente obvio que mamá y papá son los pilares de esta familia y quien nos enseñó y nos ha dejado un legado muy fuerte. Papá sigue estando. Papá está dentro de cada uno de nosotros. No tengo un lugar, sino es en todos los lugares, en todo momento. Pero también le pasa a mis hermanos estando afuera. Obviamente que nosotros estando acá es más simple eso, porque él está en todos los lugares. Y obviamente que en mi caso mi papá fue no solamente mi padre, y además un padre muy presente, no solamente de sus hijos, sino él era como un padre postizo de muchos de nuestros amigos. En mi caso fue mi mentor. Yo decía que era el arquitecto de mi carrera. O sea, uno puede tener talento, pero necesitas siempre de alguien que construya esa carrera. Que te diga, a veces teníamos conversaciones que eran un tanto raras de ver desde afuera, porque nosotros nos tratábamos de usted. Eso es muy particular. Sí, yo he sido testigo en grabaciones detrás de cámara. Pero por una cuestión de respeto, no era de miedo, porque a veces dicen, ah, pero no, no era miedo, era de respeto. Ah, de división de las partes, ¿no? En casa de la papá y en el centro de la directora. Obvio, y aprendí, porque mi papá no fue director mío de cuando yo era nena, sino de adolescente, ya en Andrea Celeste. Y aprendí, él me enseñó a separar las cosas. O sea, que dentro de un estudio era director y actriz, y de alguna manera, obviamente, para él yo tenía que ser el ejemplo, porque no le podía pedir a los otros actores que estudiaran las letras, y la hija era como que para los otros era un tanto incómodo. Entonces, yo digo que también eso fue una gran enseñanza y un gran legado que él nos dejó. Y a mí, en particular, por el hecho de haber compartido tantas horas dentro de estudios, la disciplina, el amor hacia la profesión, el respeto, el respeto hacia el otro, el valor de la palabra, son... Son valores. Son valores y, de alguna manera, mandatos que uno ya los tiene incorporados, ya no se pueden cambiar. Llega Mamá Corazón en ese contexto de no dejar de producir, de seguir trabajando, de ampliar los horizontes, y ahí es donde yo, viéndolo periodísticamente, siento que quedás envuelta en una cuestión que te excedió y que hoy te tiene en una situación judicial que claramente no fue la esperada, no fue la deseada, no fue la querida. ¿Te imaginaste que eso podía pasar cuando presentaste un proyecto? ¿Para grabar una novela? No, para nada. No, si hubiese sido así, seguramente no lo hubiese hecho, porque mi principal legado o bien es mi carrera. Cuando uno hace tantos años que está en una carrera o en un trabajo, es como su principal bien es la trayectoria. Entendí en ese momento que fue con la telenovela que la ficción, hoy en día y siempre ha sido muy costoso llevarla adelante, pero hoy en día es casi imposible. Y con respecto a Mamá Corazón, bueno, en realidad estoy muy tranquila porque sé que hice las cosas bien. Vos querés ir a juicio oral justamente para limpiar tu nombre, para que todo esto quede con un fallo firme, y sin embargo ese trámite se demora porque hay un montón de involucrados que justamente no quieren eso. Entonces ahí entra en una contradicción, ¿no? De demoras, de apelaciones, insisto, sin entrar en tecnicismo, es un tema complicado cuando vos lo que querés es que eso pase lo más pronto posible, de algún modo. Sí, creo que es la única manera de que se sepa, bien claramente y públicamente, porque no hay una correlación entre lo que está en el expediente a lo que se dijo públicamente, lo que han dicho algunos medios, no todos, pero es cierto que durante dos años yo tuve otro abogado y no veía bien que yo saliese a hablar, pero bueno, para mí era un peso porque yo soy una persona pública. Entonces no hablar era como dejar que otros hablaran y que se pusiera como firme otra cosa que no era lo real. Entonces, bueno, afortunadamente creo que fue lo mejor que me pasó el año pasado conocerlo al doctor Fiori Velo, que entendió que yo era un todo, o sea que no solamente esto tiene un costado judicial, sino también mediático, porque soy una persona pública, y poder hablar y poder poner este blanco sobre negro. Pero igualmente el daño está hecho. Entonces fueron mucho tiempo, fueron muchos meses donde uno tiene que machacar para que las cosas queden claras. ¿Te enojaste? ¿Pasaste momentos de enojo, de decepción, de preguntas por qué yo, por qué, por qué si hay un montón de gente que ha participado de estos concursos y demás, por qué a mí? ¿Te pasaron esas sensaciones? En el caso ese fue como sorpresa, es decir, me sorprende que fuese la única productora fiscalizada, o sea, me parece bien, porque cuando uno trabaja con el Estado tiene que hacer las cosas muchísimo más prolijas, porque la plata no es de uno, es de todos. Entonces me sorprendí muchas veces de decir por qué de eso, de 5.000 horas y de tantísimas productoras muy reconocidas y que siguen trabajando, la única que ha sido investigada ha sido la mía. ¿Te preguntaste por qué, especialmente, cierta hazaña, o bueno, o gente que dio testimonios que tal vez no eran los correctos? ¿Por qué apuntaron a vos? Yo creo que mi nombre vende mucho, sigue vendiendo mucho, pero siempre fue así, desde chica, desde, qué sé yo, desde papá corazón, desde antes inclusive, y después en mi adolescencia, digo, como que lo tengo asumido, el hecho de decir, yo creo que quizá por el hecho de haber empezado desde tan chica y desde haber calado hondo en el corazón o en la vida de mucha gente, eso genera como un impacto mucho más grande. Entonces el hecho de usar mi nombre para pegarle a otros es más, llama más la atención, conmueve más, es más sensacionalista. ¿Duele? Sí, duele, sin ninguna duda, sobre todo porque ves sufrir a tu familia y cuando mi padre sufría por toda esta situación, obviamente que es doloroso. ¿Has pasado situaciones incómodas? He pasado situaciones incómodas en el tiempo donde, por petición del abogado, no me dejaba hablar y obviamente era raro para el público, o sea, si yo me pongo en el lugar del público, era decir, ¿por qué no sale a hablar? Por eso el hecho de sacarme de alguna manera una mordaza, como yo digo, fue como saludable. ¿Te devolvió la comunicación con la gente de toda la vida? Sí, sí, obviamente. Sí, no es un detalle menor. Porque debía darles esa explicación. O sea, yo sentía y el público también sentía que si siempre había salido a hablar, ¿por qué ahora no? Creo que fue saludable, sano, porque eso fue... volvió la luz, digamos, de alguna manera. Ana esperaba cumplir sus 18 años para poder hablar. ¿Cómo la acompañaste en ese proceso? Como siempre, bancándola, escuchándola, acompañándola, consolándola. Y sí, evidentemente que, bueno, el destino o el universo se ubicó como para que las dos tuviésemos este momento de hablar. Yo creo que es sano, es sacarse las cosas que están dentro y que te hacen daño y que uno tiene que sacarlas para afuera. ¿Y es la siguiente que sanó cuando pudo contar cómo fue su infancia, cómo vivió ciertas cosas? Sí, sí, porque además el hecho de hacerlo en una revista estaba mucho más contenido. Digamos, una entrevista en televisión... Había expuesto mucho más. Era mucho más expuesto. Las cosas que pasaron, pasaron. Sí. El hombre que estuvo, estuvo, pero vos y tu hija son esa tribu que conforma al resto de la familia. ¿Eso te hace feliz hoy? Sí, claro. A ver, en realidad no sé si es, como vos decís, lo deseado. No sé si es lo pensado por mí, yo vengo de una familia tradicional, de papá y mamá que se casaron, después al año tuvieron un hijo y así sucesivamente. Fui criada de esa manera en un colegio de monjas, o sea, fui criada de esa manera y yo me imaginaba que iba a ser la familia Ingalls, o sea, que me iba a casar de blanco con la fiesta. Yo quería ir. Yo quería ir. Yo quería ir. Cuatro hijos, claro. Y me iba a dedicar a hacer las mermeladas caseras y le iba a planchar las camisas. Pero lo digo con amor, no con pesar. Pero bueno, mi vida, mi papá siempre decía, sos singular. Hubo sufrimiento también. No sé si es la palabra. Hubo aprendizaje, hubo... Sí. Hubo sufrimiento como mujer, hubo sufrimiento y como mamá, que eso es lo que me puse a trabajar en terapia, era el vínculo como mamá con mi hija. ¿Se va a ir a estudiar afuera? Se va a ir a estudiar afuera, está becada, está terminando su bachiller. Ella, esos fueron algunos cambios que hubo con todas estas situaciones y con toda su situación personal de decir, no quería asistir a un colegio, entonces después lo hizo libre en un colegio público. Después se sentía que no era el ámbito en el cual ella se podía desarrollar y entonces empezó a hacerlo a través de una academia online. ¿Va a costar un poco? No, vos sabés que... ¿Ella es independiente? ¿Cómo se maneja? Es independiente, somos independientes, pero somos una... tenemos una relación de madre-hija muy fuerte, muy de confianza, muy de estar juntas, donde obviamente yo a veces le digo, yo no soy tu amiga, yo no soy tu mamá. Claro, está buena. O sea, hay una... Está bien, claro. Pero tenemos mucha confianza, mucho diálogo. ¿El bailando se los propusieron o fue un mito? ¿Les propusieron a las dos, a una? ¿Tinelli la llamó? Hubo ahí como una tentación y la verdad es que nada, me causó gracia porque hace muchos años que Marcelo venía intentándolo y bueno, un poco sabía primero conmigo si quería estar como bailando después en el jurado, después así, después ahora juntas o... Y digo, no sé, yo estoy en otra... en otros proyectos, en otras cosas y en el caso de Ana, dijo, mami, yo estoy estudiando, quiero terminar mi bachiller, quiero irme a estudiar actuación y dirección y de hecho tenemos algunos proyectos que son en conjunto y otros proyectos que tiene cada una por separado. ¿Cómo te imaginas en el laburo, con una novela, con una película, haciendo qué cosa? Hay un proyecto que estamos llevando adelante, que es el que ahora voy a empezar a grabar, que es como conductora, como Andrea. ¿Cosa que has hecho ya? Sí, pero este es distinto, es como combinar cosas que me han sucedido a través de los viajes y a través de la posibilidad de ir a presentar novelas o estar trabajando en el extranjero, que era conocer distintas ciudades y siempre te agasajan y te dicen, ay, la comida, que esto... ¿Hay tiempo para pensar en enamorarse de vuelta? ¿Hay ganas? ¿Has postergado tal vez por un montón de cuestiones que hemos estado hablando? La crianza de tu hija, últimamente todos estos traspíes, pero digo, ¿tenés ganas? ¿Hay como un bichito picando ahí o no? Siempre hay ganas. Yo soy una apasionada de la vida y del amor, así que obviamente que hubo momentos en donde mi corazón y mi cabeza y mi líbido estuvo puesto en otros lugares donde necesitaba de toda mi concentración. Y obviamente hay momentos en los cuales digo, bueno, quizá ahora es un buen momento como para dedicarle a mi vida. Aparte de su buen momento, sí, para dedicarle también a un compañero, imagínate. ¿Con tu abogado sos novia o no? No, no, no me decís eso. Pero lo han dicho, lo han dicho, lo están saliendo. ¿Nosotras me hemos dicho? No, ustedes jamás, por eso te pregunto, por eso te pregunto, ¿no? Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, tenemos muy buen diálogo y... Nada, es tu abogado, es tu abogado. Sí, es mi abogado, es mi amigo, muchas cosas se las consulta. No sé, yo digo, lo tiro acá. Yo le cedo el lugar. Andrea, gracias. Te quiero. Muchas gracias. Gracias por abrir la puerta de tu casa. Besos a todos los chicos que están ahí en el piso. Bueno, esto quería hacerle un mimo especial a Rodrigo. Muchas gracias. Pero besos a todos y los queremos mucho. Gracias. Andrea con nosotros. Seguimos a disfrutar desde el primero de enero. Es lo especial. Nos hemos dado gustos en vida y Carlita se pasó una tarde con Soldán este año. Qué amor, que puede, puede, bebé. Esos darse un gusto. De verdad, te recibió su casa para el mano a mano, ¿no es cierto? Me invitó en su casa, le insistí, le insistí. Ahí tuvimos que editar, hay como dos horas que yo le estoy pidiendo por favor que me diga y él no me quiso decir todo lo que le pregunté, pero nada, era hermoso ver a Silvio, charlar con él y nos dijo un montón de cosas igual. Bueno, porque estamos repasando justamente los mejores mano a mano del 2019 antes de arrancar ya mañana 2 de enero. con lo que vendrá la temporada, los móviles, así, todo, eso mañana. Hoy todavía, porque como estamos medio en resaca, vamos a seguir compartiendo lo mejor del 2019, mano a mano, nota imperdible de Carla con Silvio Solano. A ver. Hola Silvio, gracias por recibirme. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Me contás un poquito cómo fue que arrancaste? ¿Cómo fue tu infancia allá en Colonia Belgrano? Estaba con una infancia muy feliz, muy linda. ¿Sí? Sí, muy pobre, pero muy linda. Sí, humilde. No hace falta plata para ser feliz, ¿eh? En serio te lo veo. En un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, Colonia Belgrano, que ya mucha gente a través de tantos años, la gente ya más o menos sabe. ¿Y ahí hasta cuándo te quedaste? No, y chiquito, mis viejos querían un mejor destino para mí porque no había destino en mi pueblo. Claro. ¿Tus viejos qué hacían? Obrero. Mi viejo era obrero. Claro. Sí, sí. Y mamá hasta de mucama trabajó. Mamá fue una gran mujer, una gran mujer que le gustó mucho para que yo pueda estudiar, para que yo pueda trabajar, me alentó en todo, y mi hijo también, mi viejo fuera de serie. Sí, 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 fueron dos personajes que yo, bueno, son una guía de mi vida, ¿no? Totalmente. Mucho apoyo. Tanto a mamá como a papá. ¿Y a tu mamá qué le dirías hoy? ¿Hoy? Sí. Gracias por todo, mamá. Nada, mi vieja fue sensacional. Una ingeniosa. Y cómo laburó por mí. Muchísimo. Cuando crearon esa fantasía de que yo con mi vieja, con gordo numirical, nada que ver. Yo a los 17 años vivía solo. A los 17 años vivía solo. Yo nunca tuve cordón numirical con mi vieja. Lo que pasa es que un día se me ocurrió comprar una casa y al lado de esa casa había otra casa que también estaba en venta. Compré las dos y yo compré una casa para mí y digo, la otra. La compro y los traigo a los viejos. Los llevo a mis viejos ahí. Nada más. Ese es todo el cordón numirical. ¿Y por qué se armó tanto lío? El tema que alguien había que darle la culpa de todo lo que había pasado. Y la pagó mi vieja, pobre. Y cuando apareció la otra, se sumó. Claro. También. Y mi vieja nunca tuvo problemas ni con una ni con otra. Tal es así que después de todas las angustias, después de haber estado en el country y todo. Silvia dos por tres tocaba el timbre en la casa de mi vieja y mi vieja la atendía. Se vio a un café. Un día le dice, Silvia, ¿por qué hablas tan mal de mí y de mi hijo en los medios? Porque me pagan muy bien, tita. Ah, bueno, está bien. ¿Te gustó? Mi vieja nunca le cerró la puerta a nadie. A nadie, absolutamente. ¿Cómo nace Grandes Valores? Grandes Valores del tango. Grandes Valores del tango. El primer conductor fue, muy poca gente lo sabe ni lo recuerda, lo hizo dos o tres programas nada más. Hugo del Carril. Ah, mirá. Mirá vos. Después Juan Carlos Torre, un gran amigo y gran tipo además. Cuando Juan Carlos se enfermaba, una gripe o viajaba por alguna circunstancia, me convocaba a mí para que lo cubra. Sí. Si había un exterior, lo hacía yo. Estabas ahí. Ahí estaba, la rueda de auxilio. Y un día, Juan Carlos Torre se cansó del ambiente artístico. Estoy cansado de la farándula. Gané unos mangos y me compré un hotel en Necochea. Se fue. Se fue. A los dos meses estaba de vuelta. No. Porque manejar un hotel es muy difícil. Imagínate. Hay que saber del tema. Se fundió por Juan Carlos. Y ya cuando volvió, estaba yo, ni él tampoco quiso volver al programa. Vos ya estabas ahí fijo. Este, ese fue el comienzo grande de volver al tango. Muy buenas noches, señoras y señores. Grandes Manores del Tango ya está en el aire. Tenemos una programación estupenda para esta noche, para que ustedes disfruten realmente a pleno, con buenos tangos, valses y milongas. Los primeros días, bastante complicado porque me habían puesto un programa que yo no lo sentía. Claro. Yo no lo sentía porque no era lo que yo quería. A mí me gusta la cosa popular. Popular la gente, el pueblo. Y un día desplazan a cierta persona que estaba sentada en la mesa y hacía cosas que eran muy lindas, pero eran muy aburridas. Entonces, me liberan el campo de acción con Alfredo Hogado y ahí empiezo a hacer el programa que yo quería. Y gracias a Dios fue un éxito. Ahí le pusiste tu impronta. Pero popular, popular, popular. Totalmente. Gente, público. Popular, y ahí arranca Feliz Domingo en algún momento también. Me intriga en dónde se encuentra el señor Silvio Soldán. ¿Alguien lo vio? Al lado tuyo, pequeña, al lado tuyo. Vos me nombrás y yo como por arte de magia aparezco. Aparece. Sí. Está todo listo. Mirá que Corbatelli. ¿Eh? Opa. Qué luquete. Dice, dice Gago que estamos apurados, muchacha. Gago siempre dice que estamos apurados. Él siempre vive apurado. Y Feliz Domingo, bueno, el tema de Feliz Domingo fue lo siguiente. Lo conducía primero Orlando Marconi. Y un día me dice, me encuentro en un pasillo del canal con él. Y yo, 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 a mí me aburre hacer preguntas y respuestas a esas cosas. Y me gusta la joda. Entonces, me dice, ¿por qué no venías a hacer las cosas serias vos? Fantástico. Así entro para hacer la cosa seria. Y hacía las preguntas y respuestas. Y todo lo que tenía que ver con algo de seriedad. Claro. Todo lo serio. Hasta que un día Orlando, por una pavada, se enojó con el canal, se fue. Y ahí ascendí. Ahí entraste. Vos siempre estabas listo, preparado para aparecer. Ahí viene, el primero que me acompaña es Leonardo Simón. Gran compañero. Grupla. Y muy buen profesional también. Y después vinieron otros y Jorge Formento y Jorge Rossi. Claro. Esa es la primera historia. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, juventud. Buenas tardes, muchachada. Hola, 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 hola. Seguimos en Feliz Domingo. Este programa hecho con... ¡Feliz Domingo! Hecho con... ¡Feliz Domingo! Me tenés que nombrar el programa que vos recuerdes con Más Amor. Tenés que elegir un programa de los que hiciste. Un ciclo, un ciclo. Sí, un ciclo. Uno tenés que elegir. Y tendría que decirte el primero. No iba a decir Feliz Domingo, ni tampoco Grande Bordeaux de Tango, que por supuesto para mí fueron maravillosos. Pero el primer ciclo que hice, bueno, sabés, porque sos muy chica, se llamaba El Especial. Llegaban todas las figuras más importantes del mundo, de la canción, del mundo. Todas las grandes figuras del mundo. Ese fue, además fue el espaldarazo para mí, ¿no? Ese es el que te quedó como ahí, guardado en el corazón. Sí, eso fue en la década del 60, lo hice durante 11 años. Después hice Mil Ciclos Pequeños. Y Feliz Domingo, 25 años, y Grande Bordeaux de Tango, 25 años. ¿25 años? ¿Te viniste solo? No, no, vine con estampilla. ¿Cómo con estampilla? ¿Eh? ¿Cómo con estampilla? Sí, en casa le dicen estampilla porque está siempre pegada a mí. Vamos a recibir a tu estampilla. ¡Hola! Mirá qué divina. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Te acordás la primera vez que la viste a Silvia? Habíamos arreglado con Gago poner una ruleta. En la ruleta, en vez de números, títulos de tangos. La gente tenía que llamar por teléfono, yo les hacía un pequeño interrogatorio, conversaba un poquito, alguien tenía que girar la ruleta, paraba en tal tango, nostalgia. Entonces la persona que era cantaba nostalgia, cantaba toda la letra, ganaba, ganaba un premio, no me acuerdo. Y Alfredo me dice, mira, conseguí una piba para la ruleta que te va a encantar. Era Silvia. Y apareció Silvia azul. Y la tenía que dar cuenta en la ruleta. Tenía razón, Alfredo, cuando la viste a Silvia, te encantó de entrada. Lo primero que le dije, claro, ¿qué tenés que hacer esta noche? Una bomba. Silvia, no, por favor, por favor. Y así nació el romance. ¿Dónde se conocieron ustedes? ¿Cómo lo enganchaste a soldados? ¿Qué le dije? ¡Eddy, sí! ¡Eddy, sí! ¿Se les pegó? En el canal, grabando. ¿Vos ya lo tenías fichado? Sí, sí, un poquito así. Vos dijiste, voy a carnal con la minifalda, el pelo largo y lo más. ¿Y un lazo? Y contamos. Entré a Grandes Valores, como secretaria de Grandes Valores. Y bueno, ahí nos conocimos. Y ya en la primera grabación, el primer día, yo me invitó a cenar. Porque tiene realmente un buen plin-plin. Silvia, un corte, a ver. Un corte, una quebrada. Un corte, una quebrada. No, pero con gestos, sí. No me sale, como vos. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos con Grandes Valores del tango. ¿Y ahora tienen algún tipo de vínculo con Silvia? No, con Silvia no. No. Ella dijo que la habías invitado a cenar. ¿Es verdad que la habías invitado a cenar hace poco? Ah, no, no, hace poco no. No, no, no. No, en aquella época sí, no hace poco. En aquella época todo. En el primer día sí, lo primero que dije, ¿qué tenés que hacer? En aquella época la invitaste a todo. Sí, no, no, no. A todo. Ya terminó así. Ya está. Terminó hace 28 años, imaginas que era mucho tiempo. ¿Pero cómo la recordás? Con el tibajo. Te tengo que preguntar por Giselle Rímolo. No sé nada de ella. No sabes nada de ella. Absolutamente nada. ¿Cómo quedó en tu recuerdo? Un recuerdo, no, no. ¿No querés ni acordarte? Prefiero que no. No. No, de verdad que no sé nada de ella, nada, nada, nada. No. No sé si está adentro, si está afuera, si está bien, si está mal. No tengo rencor, no tengo odio. ¿No? ¿Y cómo haces para...? Para nada, con nadie. ¿No? No, no, no. No sé lo que... ¿Vos sos así? Pero tengo memoria, eso sí. Claro. Y no tengo rencor con nadie. Me han hecho macanas en la vida. Sí. Me han estafado varias veces. Te juro que no, pero de verdad. Se te pasa. Se pasa. Sí. Se me pasa, ya está. Ya fue, no se puede modificar. No. Entonces, ¿qué hacemos? No podés hacer nada. Nada. Pero tampoco tanto al punto de volver a tener algún vínculo. No, no. Para mí lo que se muere está muerto. Claro. Lo que está muerto, no, no, no. No podés convivir con algo que está muerto. Claro. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No odio, no tengo rencor, nada. Pero tampoco tengo acercamiento. Claro. Y de todo, ¿aprendiste algo? Pienso también en esos sesenta y pico de días que estuviste en la cárcel. No, 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 no. El country. El country. El country. Esos días en el country. De sesenta y un días y medio. Sesenta y un días y medio. Pero tampoco tengo... Pasó. ¿Te costó reponerte o...? Son pruebas que te da la vida. Son sorpresas que te da la vida. O sea, clases, paciencia. Ya está, ya fue a otra cosa. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Auténticamente. ¿Y sí? Prácticamente ni recuerdo. Tengo una gran facilidad por olvidar las cosas que me hacen daño. ¿Y tus hijos? Bien. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo es el vínculo? El mayor tiene problemas de salud, vos sabés. Ajá. Sí, tiene cincuenta años. Silvio, Augusto. Y Cristian, bueno, Cristian tiene veintiocho años, anda muy bien, trabaja, es un pequeño empresario, le va bastante bien a la vida. ¿Y se reencontró ahora con Silvia en el orio de Nélida? Mirá, yo no le pregunto nada a él. No sabés. Tengo entendido por algo que me contaron así cuando falleció la abuela. La abuela, sí. Ahora, ¿cuál es la relación? No, no tengo idea. No sabés ahí. Tiene veintiocho años y es un hombre. Claro. Él no lo presiono para nada. Él hace su vida, jamás le aconsejé que no vea a la madre, nunca. ¿No? Todo lo contrario. ¿Querías que tenga vínculo? Pues sí. Lo que él decida está bien para mí. Porque es un chico muy pensante, además. ¿Qué crees que sacó de vos? Es un tipo serio. Y yo soy un tipo serio. ¿Y de Silvia? Es un tipo laburante. Y yo soy un tipo laburante. Es un tipo que asume compromisos, y yo asumo compromisos. ¿Qué sacó de Silvia? No sé. ¿No le detectás nada ahí? No lo sé. Nunca me puse a pensar. ¿No? No. ¿Vos sos enamoradizo de naturaleza? Sí. ¿Desde siempre? ¿Desde que eras niño? ¿Desde que eras adolescente? Sí. ¿Te trajo muchos problemas? Todos. Todos los imaginables. Todos los problemas imaginables me los trajo. Algunos los conocemos mucho. Mi corazón tan débil. ¿Por qué débil? Sí, porque se enamora fácil. ¿Se enamora fácil? ¿Ahora estás enamorado? Sí. ¿Te conquistó ella vos? Sí, totalmente. ¿Por qué? Me siguió, me siguió, me siguió, me siguió, hasta que me alcanzó. ¿Ahora te alcanzó? Se está viendo esto seguramente va a decir, ¿cierto? Y no viven juntos. Es que es la ciudad que tuvo. ¿Sí? Sí, sí. Yo no quería saber nada. ¿Por qué? No, porque no. No era mi target. Pero me di cuenta ahora que este target es el que más me gusta. Yo no se lo aconsejo a nadie porque no soy quien va a aconsejar, pero la verdad es que esta situación así me parece fantástica. ¿Casas separadas? Claro, porque yo de repente escucho a los amigos así, la gente separándose. Yo no sé si ella ronca. Ella tampoco sabe si yo ronco. Pará, ¿no duermen juntos nunca? Sí, pero no, no. ¿Te vas a mitad de la noche? Generalmente no dormimos. No sé, te queda claro. ¡Somos! No duermen. No duermen. Qué bien, Silvio. Sí, también es la misma ponenta que tenía hace 40 años atrás. ¡Qué genio, Silvio! ¿Tomás algo? Jamás probé Viagra. ¿En serio? La aprendizas es bárbara. Y tiene tanto sentido de humor. A mí me gusta la gente como vos que tiene sentido de humor. Claro. Esas mujeres que no tienen sentido de humor no las van por nada del mundo. Mirá, puede ser Brigitte Bardot, no me interesa. ¿Sos un hombre fiel? ¿Fiel de fidelidad? Según. ¿Según? Yo soy absolutamente monógamo. Ajá. Cuando estoy bien con mi pareja. Sí. Cuando la cosa comienza a... A flaquear. A complicarse, a flaquear. Entonces dejo de ser monógamo y... Empezás a... Y me pierdo. Y empezás a mirar. Me pierdo. ¿Tenés amores famosos que no conozcamos? Que ocultaste muy bien. No te lo voy a decir. No, ya sé que no me lo vas a decir. No, ya sé. Pero tenés... Hay algunos. ¿Hay algunos? Que si nos enteráramos... No, pero no muy famosos. ¿No? No, no. No, conocidas. ¿Conocidas? Sí. Si pudieras darle un mensaje al Silvio Joven, al que llegó por ahí acá a Buenos Aires, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Es que luche. Luché mucho, te aseguro. Luché mucho, 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 mucho. Y fracasé un montón de veces y es hermoso fracasar. Es hermoso fracasar porque te fortalece. Porque tú... Mientras más... Si vos estás convencido de lo que haces, cuando fracasás, luchás más todavía. Por ese convencimiento que tenés de que lo que haces está bien y que podés llegar a hacerlo bien. Hasta que te digan, andate, que no servís para esto. Es terrible eso. Silvio, gracias. Muchas, muchas gracias por recibirme en tu casa. Sos una maravilla, Carla Conte. Me encanta lo que haces, ¿eh? Gracias. Te felicito. Gracias. Te auguro una gran carrera que ya la tenés. Pero sabés cuánto te falta por andar todavía. Un montón, ¿no? Pero sabés los éxitos que vas a tener. Mirá cuando yo estoy a los 80 y algo, acá sentado en mi casa. ¿A los cuánto? A los no, a los 70 y... A los 50 y pico. Gracias. Chao, mi amor. Gracias, ¿eh? Año nuevo, primero de enero, compartiendo con ustedes ya el post-festejo, ya bajando un poquito. Sí, más tranqui. Los decibeles, pero compartiendo grandes mano a mano que compartimos en Confrontados el año pasado, porque ya... ¿Es el año pasado? Ya fue el año pasado, Rodrigo. Ya somos otro año. Quedó atrás. Bueno, y entre las charlas que tuvimos, así como repasamos la de Andrea del Boca, la de Silvio Soltán, en el programa de hoy, esta que tuve con Maru Otana. Sí, en su casa. Qué rico. Que te dio de comer. Vos también no trajiste nada. Pero con un desayuno. ¿Qué había preparado? Había preparado todo. No, pasta frola, no. Pasta frola. Sí, había una pasta frola. Había. ¿No te dio un táper y te lo guardaste vos? Esa, pasta frola de dulce de leche. Claro. Ay, qué rico. Pero lo que te dijeron. No, porque dijeron pasta frola y pensé que me embrillo la batata. Era una cosa distinta, era. Era pasta frola de dulce de leche. Qué rico. Un café con leche. Ay, qué bien. Era invierno. Vos fuiste a comer a la casa de Maru. Sí, ¿quién no va a comer a la casa de Maru? Mi amor, llévame. Repasamos de mano a mano, mirá. Para poder ser feliz tenés que compartir o sacarte todos los fantasmas que puedas tener y eso es lo que le quería transmitir. Atrás de Maru Otana Cartel hay un ser humano, hay una familia. Y hay una empresa, hay gente que vive en esa empresa también. Y yo la pasé mal. Estoy llegando a la casa de Maru. Hola. Hola, Goli. ¿Qué estás quedando? Estás quedando bien. Vamos a cocinar. Vamos. Me vine a desayunar a la casa de Maru. Gracias. El tonto me dicen. Qué bueno. Mira, ya. ¿Pasás por acá? Sí, pasás por acá. Mira, ya tenemos una pasta frola. Ya tenemos los cafecitos. Sí, sí. Hoy me levanté. Te estaba contando como que en esta casa siempre hay comida. Todos esos frascos están enseñando comida. Toda la fuentecita. Y claro, al final hubo, viste, siempre hay circulación de gente. A la gente venían todos los amigos de mi hijo más grande. Y hoy me levanté y dije, uy, se pareció todo. Entonces, nada, me puse a hacer, me traté de preparar el desayuno, me puse a hacer una pasta frola. Y está muy buena. Bueno, ahora voy a comer un poquito. Espera, ¿te gusta la batata o dulce de leche? Le dice mixta. Dulce de leche. Dulce de leche. Le acuerdo que es dulce de leche. Perfecto. Ahora, pensaba, ¿cuántos son en casa? Aparte con un rango grande, porque tus hijos más grandes tienen 20. ¿Cuánto tienen? Sí, el más grande tiene 20. Sí. Y la más chiquita tiene 6. Claro, o sea que pasa gente de todo tipo acá por la casa. ¿Y es una casa muy visitada? ¿Es una casa muy activa? Muy activa. Es una casa que es como un club. Y bueno, creo que eso lo genero yo. A mí me divierte mucho la gente, me divierte mucho el contacto, me divierte mucho en lo social. Y se los tuviste a los chicos siempre. ¿Te gusta ser anfitriona? Re. ¿Tu casa era así, la infancia era así o no? No, porque bueno, yo vivía en Capital, en un departamento y bueno, los departamentos tienden a ser más tranques, viste, más ordenados, menos gente. ¿Cuántos eran en casa de chicas? No, nosotros seamos tres hermanos, pero yo de que me mudé acá, cuando vos te mudés a estas zonas y cuando son casas, y es como que la gente en ese sentido es mucho más solidaria. Ya no se invita un amigo a jugar, se invitan cuatro a jugar. Tiene otra dinámica. Tiene otra dinámica, entonces ya la casa vive otra dinámica y después al vivir en un barrio, los chicos todo el tiempo generan amistades, entran y salen. O sea, al principio, cuando vení en Capital, medio como que no entendés, viste, y te van en la puerta de ser una puerta. Y después, es como que el día que no pasaría eso, estás tipo, che, hoy no viene nadie. Sí, estamos acá en media de la nota y estamos, estás sufriendo. No, estás en la rica, que ya me... No, que yo ahora quiero probarla. Es el dulce de leche de macachín, porque no fui a macachín. Dicen que es el mejor dulce de leche. Ahí está, ahí salió. Grande. Para mí está buenísima. Por eso te pega los dientes un poco, ¿eh? ¿Puedes seguir hablando? ¿Está bien? Avísame si querés que te haga la suplencia. ¿Cuándo cocinaste por primera vez? ¿Cuándo te acordás que hiciste en tu vida lo primero que hiciste vos? No, en realidad, como digo yo, uno nace con ciertas cosas. Está buenísima. ¿Viste? Y yo nací con la cocina, nací con esta como... Como una cosa que me nace de adentro. Ya te digo, para mí cocinar es, no sé, es todo. Cuando estoy acá me pongo cocinando todo el tiempo. Es parte de mi vida. Uno piensa en Maru y piensa en la cocina, de lo que hemos estado hablando, y piensa en la mamá. Siempre quisiste tener muchos hijos, estaba en tus planes también. Y encontraste un compañero, una arma de los zapatos, que quería lo mismo que vos. Lo convenciste a Bernardo. ¿Cómo fue? No, no, Berni, nunca hablamos de este tema, nunca, jamás. O sea, en primeras citas no salió el tema. Che, tengamos muchos hijos porque moría la cosa. No, cero. De hecho, nada que ver, nos juntamos dos personajes totalmente distintos en algunos aspectos. Pero bueno, nos unimos un montón, creo que desde la diferencia y de la intensidad y de lo emocional. ¿Y los chicos fueron viniendo? Los chicos fueron viniendo y era como una sorpresa. ¿Estoy embarazada, estoy embarazada? No, yo le decía por ahí, la mayoría de las veces se lo dije a mi mejor amiga antes que a él. Y después veía cómo se le decía. O sea, hasta que no tuviera todo perfecto y segura de que estaba embarazada y bien, se lo he dicho tarde. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y la última... Claro, él daba el test y voy a decirlo. No, la última me acuerdo que yo me daba re cuenta que estaba embarazada, viste, y le dije, che, y se fue en bicicleta porque claro, ya nos pasaba, viste, los últimos que eran todas las primeras que caía yo a comprarme un batez, al día, dos minutos estaban las bateras, entonces, al último se fue en bici a comprar una farmacia por acá. Y le digo, no, vos sos tonto, compró 13 batez. Le digo, ¿cómo? Yo me doy cuenta el toque y estoy embarazada. No necesito. Ya sabes, lo tenés como incorporadís. Y el pibe miraba al techo, viste, diciendo, no, 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 y dije, sí, estoy con una sonrisa, estoy feliz, viste, bueno, yo hubiera tenido tres hijos más, o sea, vamos, eh. Sí, no, nunca fue un peso, nunca fue, bueno, ¿qué hacemos, cómo nos organizamos? No. No, para nada. ¿Y necesitaste mucha ayuda o se hablaron mucho ustedes dos solos? No, bueno, mi mamá me ayudó un montón, pero porque mi hija también era súper maternal y le gustaba el tema de... Creo que a ella también le hubiera gustado tener muchos hijos y no los tuvo y se sentía como reflejada en mí y me ayudó un montón. Pero la verdad que cuando vos tenés muchos chicos, la misma situación se te va ayornando, no sé, por ahí es un bolonqui total en algunos aspectos, como por ejemplo, cuando tenés que ir a los colegios, esto, que tenés que ir a cada uno. Pero después, en la general, siempre hay una mano para ayudarte. Vos sos una mujer que tiene una postura muy clara, ahora que hablamos de los hijos, vos nunca hubieras pensado en la posibilidad de no tener un hijo estando embarazada, quiero decir, vos sos provida y te has pronunciado mucho sobre ese tema. Y hoy otra vez la ley se presentó, hubo una marcha realmente multitudinaria. ¿No tenés contradicciones con el tema? ¿No te aparecen contradicciones? No, lo que pasa es que no me gusta la grieta que se arma con eso. A mí eso soy una persona, claro, eso lo sufro un montón. Me gusta, me encanta la dualidad de opinión y les enseño a mis hijos eso. Me copa que puedan pensar en ser amigos de gente que no piense igual que vos, o sea, no me gusta el uniforme. Entonces, la verdad que sí, o sea, yo soy provida, pero puedo escuchar al otro y puedo compartir y puedo ser amigo del otro. O sea, entonces no me gusta que se arman una grita tan grande y tan de sentimientos encontrados y yo digo que la paso mal. Yo creo que lo mío es más claro que el agua y a mí, ¿viste? O sea, la viví, ¿entendés? No hay otra. Yo lo viví, yo no sé lo que es, no lees, ni me lo diga, no me lo expliquen, ni nada. No, porque... Más allá de todo, más allá de la ley que por ahí no la leí detalladamente. Por eso tampoco me siento la banderada de, no, es mi idea, mi ideal, pienso así, lo siento, soy así. No sos una fundamentalista, no sos una fundamentalista, que lo tenemos. Es que no me gusta eso, no me gusta tanto, tanta generación de eso, ¿viste? Tanto odio de... Porque en general es a lo que despierta mucho... No gusta eso que está pasando en nuestro país en muchos aspectos, ¿viste? O pienso esto, pienso el lado de, ¿qué sé yo, flaca? No sé, o sea, las ilogías políticas, todo, como que todo es... Estamos en blanco-negro. En blanco-negro, ¿viste? A mí me gustan los grises. Hace unos días te vimos con Pampita en el programa de ella, fuiste y fue muy fuerte lo que pasó. ¿Cómo viviste ese momento? Re lindo, me encantó. Me encantó, pero bueno, yo soy así y me encantó, me encantó que ella se volcara así, se abriera conmigo. Y yo creo que hoy todos necesitamos cosas más genuinas, más reales, aperturas de corazones, mostrarte tal cual sos. Me parece que es el mensaje del futuro que todos queremos y por eso siento que triunfo más las redes hoy por el tema de lo real, de ser real. ¿Qué sé yo? Yo siempre lo viví así. Bueno, fue tu marca registrada. Vos lograste identificación siendo la cocinera que traen patines y siendo vos, digamos, no había un personaje construido. Me parece que eso fue uno de tus sellos, o tu gran sello, ¿no? No, el otro día me sorprendió porque bueno, porque fue re lindo, no sé, yo creo que Pampita es una mujer con todas las letras, aparte de lo linda que es y de la persona y como le dije, o sea, creo que se merece, tengo un cartel así, de me merezco ser feliz. Entonces, me parece que desde ese lado, para poder ser feliz tenés que compartir o sacarte o poder sacarte todos los fantasmas que puedas tener y eso es lo que le quería transmitir. Pero, o sea, la verdad que siento eso, ¿no? Ella, no sé, tuvo una familia enorme y bueno, nada, la verdad que fue re lindo. Yo lo vi súper lindo, me encantó. Me encantó también que no, tampoco se levantó como una cosa... No, porque yo no la quería invadir, viste, cada uno tiene su pensamiento con respecto a esto y la verdad que no está buena tampoco, o sea, una cosa... Y es una proyección interna que solo quienes han pasado esa situación pueden... Sí, pero lloras un montón también, yo siempre, yo obviamente, como le decía a ella, yo tenía un programa en vivo en ese momento y yo decía, ay, estoy embarazada, estoy embarazada y tenía que decir la mala noticia también, la tristeza y la alegría van de la mano y que vos podés estar llorando y los mientos de estar riendo y hay mucha gente que tiene como el fantasma, ay no, ¿cómo ves? Claro, vamos a llorar, se llora. Claro, no, y tenemos que tomar el duelo y el duelo le vas a tener... Toda la vida. Entonces empezá a transitar tu vida porque también hay gente alrededor... Tienes que transitarla por tus otros hijos también. Y a mí me lo marcó, yo le contaba, Agustín tenía 9 años y me dijo, mamá, tenés que ir a trabajar porque te van a despedir. Y fue como, mamá, tenés que volver a ser vos, viste. Claro. Y realmente ese fue un empuje enorme y la verdad que en ese momento y hoy todavía estoy orgullosa de mis hijos, de cómo salieron adelante y lo que son y cómo se generaron y pudieron seguir su vida, viste. Sería un fantasma, sin oscuros, porque no es nada fácil. Es una ex compañera de facultad que tuvimos un problema terrible cuando éramos chicas porque me odió siempre y con el tiempo nunca, la verdad, no me pude olvidar ni lo pude resolver. Ahí es donde te digo que no perdono siempre, pero ella me arruinó una etapa de mi adolescencia. ¿No la perdonás a ella? No, 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 fue muy dura conmigo. ¿No podrías compartir una cena con ella? No, ni loca, aparte soy re honesta. El día que me vino a saludar, no sé en dónde me la encontré, yo me llamó a Rusa de apellido. Sí, lo contaste, lo contaste. Dijo, hola, Janina Rusa, le voy a María José González, ahora me venís a saludar después de que me rajaste de todos los grupos de la facultad porque yo era flaca y vos eras gorda. El drama vino por las tortas, íbamos a la casa de ella en Belgrano, la casa de su mamá, ella vendía tortas en todo el edificio porque le había enseñado a cocinar a su abuela. Hacía unos lemon pies, unas tortas enormes, tan grandes como las de su local, hechas de su mano y te preparaba todo el té y ella gozaba con verte comer. No comía, yo no comía. Ni un alfajor, no saben lo que era el té, ahí fue donde me empezó a decir anoréxica ante todo el mundo porque ella no podía creer, flaquita que sigo siendo. Yo comía alfajorcito de maicena, rojo, le daba bronca, digamos. Me enseñó a cocinar, yo hago muy ricas tortas que me enseñó ella porque te daba la receta y le daba como un odio porque un día me dijo, no me jodas, vos no podés comer todo esto, vos salís de acá y vomitás. Y yo me sentí como insultada, en ese momento la anorexia era como un tema tabú. O sea, ella te excluía de los grupos. No, no, a ver, se armó un idio donde yo quedé excluida, no es que ella ordenó a nadie que me excluyan. Todo el mundo quedó de su lado, yo terminé el quinto año de la facultad, esto creció un segundo año de la facultad, yo terminé el quinto año de la facultad sin saludarnos nunca más en la misma clase. Ella terminaba la facultad, no la vi nunca más, nunca más. Y cuando murió Facu, que para mí era un esfuerzo enorme volver a salir a la vida y todos nos miraban, me la encontré en Marangoni, yo estaba destruida, y ella se me acercó y me preguntó, y justo venía de España, y me acuerdo patente porque yo estaba tipo, ayuda, viste, knockout, iba a observar a los chicos tipo, con lo que quedaba de Maru, encima era fuerte porque todo el mundo nos conocía, y ella súper divina, ¿entendés? Se me acercó, le conté, me preguntó de todo, qué sé yo, pero me pareció súper amorosa, me contó toda su vida, que se había casado, que se había ido a ir a España, y nunca más la volví a ver, o sea, fue ese día como que alguien me la mandó, yo en la canchita de fútbol, mirando, se me acercó, ¿qué hacés Maru tanto tiempo? Me contó su vida, yo en un momento que estaba atravesando. ¿Cómo estabas ida? Yo estaba ida, me han cortado una parte de mi cuerpo, y por eso me llamó la atención cuando ella aparece atacándome, nunca entendí por qué, y después aparece, que me acuerdo que yo estaba en el campo, y mi mamá dice, ¿qué es esta chica que te está diciendo la muerte? Le digo, pará, mamá, ¿qué pasó? Y Agus que estaba también, Agustín, y te estaba en otro lado, y viste con las redes, escuchando. Claro, aparte que te van avisando, te van tipo bombardeando. Fuera. ¿Te dio broma que día que te habías colgado de la luz? Fue horrible, porque la verdad que escude un montón mi marca, la tengo hace más de 25 años, y bueno, nunca me imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto, fue una mala pasada para mí, horrible para la marca, para mí, que lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo, y me pegó mucho. Me dio, me dio, porque la verdad que, viste, vengo construyendo mi marca hace pila de años, si hubiera la cantidad de un puesto que pago, de cuentas y todo, entonces... No puedes creer, no puedes creer. Y no, además, ¿cómo Edenor me va publicando, va a agarrar un teléfono y me va a decir, che, hola, ¿qué tal, Maru? Te quiero preguntar algo. O sea, me pareció fea la actuación y fea. Fue una bochoneada fea. Nunca me pidieron disculpas. Jamás. Jamás. ¿No le hiciste juicio? No, no te parás a juicio, pero ¿cómo no pedís disculpas? Hola, ¿qué tal? Hay una persona. Sí, obvio. Atrás de Maru Botana Cartel, hay un ser humano, hay una familia. Y hay una empresa, hay gente que vive en esa empresa también. Y yo la pasé mal. Soy una persona súper respetuosa. Me encantan los valores. Y eso es lo que me molesta que se pierda acá en la Argentina. Los valores, viste. No hay. Educación, flaco, llamame, pedíme disculpas, no me colgué de la luz. Pedíme disculpas, no necesito mandarte una carta de documento, hacerte un juicio. No. Nada más que algo simple. Che, Maru, ¿qué onda? Vos estabas en un problemita de la luz. Sí o no, vos te lo vas a decir. Y diré, pues, actúa, pero ¿por qué me tenés que escrachar así? ¿Por qué? ¿Por qué? Que tengo todos los blancos puestos. Digo, ¿en qué hice? ¿A qué molesté? ¿Te perseguiste con alguna cosa que podría venir por otro lado, que alguien te quería hacer daño? No tenés esa mente más escarbadura. No, no, pero ahora sí, cuando no me corta la luz, aquí ya me corté y me digo, escuchame una cosa, no tengo homenaje ya, o te escracho. O me cuelgo. ¿Qué te pasa con la tele? ¿Crees que una época que fue muy fuerte y que ya por el mismo desgaste de la televisión abierta, que no es lo que era, no va a volver? ¿Crees que hoy las redes es la vida de comunicación? ¿Qué te pasa con la llegada de la gente que te sigue? Yo amo la tele. Ya van varios programas que voy y como que estoy pensando lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer cuando yo antes iba el programa conmigo y era... ¿Hagamos cualquier cosa? No, no, es que me contaba mi vida tal cual. Yo siempre fui tal cual. Yo siento que la tele ya no es más esa. ¿Jugan por yo? Porque al día siguiente estás... No, mirá la cara que puso, no lo que hizo. Le digo, no, qué flaca. Bueno, cuando fuiste a lo de Andy, hace poquito, ¿Quién era que contaba algo que vos mirabas con una cara que decían la cara que puso mal? No, vos, por eso era calo. Ah, era calo, ahí está. Yo tengo caras. Y los chicos me decían, mamá, vos siempre con tu cara leo. Yo tengo caras y la verdad que por eso que lo había escuchado a Calo hablar y evidentemente estaba ahí paradita y se me... Yo la mirabas conmigo, ¿Qué dice? Pero entendés, era como que la estaba guardando pero no estaba guardando. Estabas como extrañada. No, y aparte, bueno, esa lo explica súper profesional todo lo que le pasa, entonces yo sé como muy simple de hablar, entonces estaba tratando de entender todo lo que explicaba. Sí, sí, ya no me acuerdo. Pero me encantó cuando me llamó la periodista y me dijo, no, ¿por qué ponías esa cara? Le digo, no, por Dios, le digo, qué fiaca, le digo, no sé, qué sé yo. La cara que me salió. Pero cómo hay un televim, sobre todo. Eso es lo que decís. Claro, me autoexigen, me acuerdo que estaba en América también, viste, por ahí alguien criticaba a alguien y a mí me ponen nerviosa, igual, si me gustan, no me gusta sacar el cuero a nadie. Entonces, no, cambia la cara, no pongas esa cara cuando alguien está lavando. Y yo, no sé, chico, te cae algo, el chico que te aparece que ir al baño, no sé, la vida misma. Entonces, hoy siento que eso no está y me daría fiaja, como que no tengo ganas. No forzarlo, digamos. No, no tengo ganas, no, límites, esto, lo otro. Me parece como que, a mí me gustan las cosas que fluyen solas y que funcionan solas y bueno, por ahí evidentemente eso no funciona más y funciona otra tele y por ahí en el mismo momento. ¿Cómo te imaginas en 10 años, en el laburo, en la familia, cuando los chicos estén más grandes? Siempre me imagino como muy activa, me imagino activa hasta el día que desaparezca de este mundo. Feliz, nunca hay que perder la felicidad y la sonrisa, siempre la alegría para mí es una virtud que aunque la vida te ponga millones de obstáculos la tenés que tener siempre y practicarla, Me gusta mucho la vitalidad, los jóvenes. Entrenas a full, Entrenas a full, o sea, yo creo que la vida depende de vos y de tu vida depende de vos y mi vida depende de mí y bueno, para mí la vitalidad y la juventud se la da a uno. Me imagino una Maru encendida forever hasta que se apague por completo. ¿Te enojas por algo? ¿Algo te enoja en lo cotidiano? Digo, ¿cómo es Maru enojada? Me enojo cuando mis hijas me sacan toda la ropa. ¿Algún momento? Claro, debés quebrar, ¿no? Me enoja la injusticia, me enojan las cosas esas así como esta que me pasó. que no depende de vos, digamos. Esto sí me enoja, pero no, después no, la verdad que soy poco enojada. que lindo con Maru que rico se comió y que alegre siempre Maru recibirte porque aparte es una mina siempre optimista. Muchas gracias por esa charla. Ahí repasamos algunas de las de este año que pasó y ya mañana arrancamos la temporada oficialmente con todo, 20-20 en vivo la señora Carla Conde estará mi amor, quizás más oscura con un poco de suerte. Sí, en mi caso yo hasta el lunes les daré la zurra. Mi vida, mi cielo, vos pasa la ley que vos relajado. mañana Carlos Paz. Móviles, Carlos Paz, Mar del Plata, Punta del Este. César, Julisich, mañana en Punta del Este. mañana ya termino acá el programa y ya parto para Punta, así que mañana desde la plaza de Punta del Este les voy a contar todos a esta pampita hasta allá. Susana, así que Susana, Pampita, con su marido. Nos contás todo lo que está pasando, cómo fetijaron los famosos. Así es. Ahí va a estar con el animalito también. Sí, por supuesto. Con Marlene, con Marlene. Que no le pegue el calor y la sana. ¿Vas a estar cubriendo el Sunset? Voy a estar cubriendo el Sunset. El tono de la voz le cambió, que se empezó a hablar a Punta del Este y empezó a salir más así la voz. Es que estoy rogando ya terminar, porque ya de acá tengo las marijas en el auto y parto para allá. Nos tenemos que organizar para irnos a Mar del Plata a ver las obras. Sí, nos vamos a ir a ver las obras en algún momento del verano. Vamos todos, vamos. Vamos todos, vamos el auto, si quieres. Alquilemos un auto. Un charte. Y vos te vas para la República Dominicana, Mimi, a salir al aire desde mañana. No, todavía. Capaz que salgo al aire de Estados Unidos. Tengo una sorpresa para darle, pero pronto. Bueno, muy bien. ¿Estás embarazada? ¿De quién? ¿De quién? Claro. Mi amor. Bueno, chicos, feliz año nuevo. Terminen de festejar este día precioso. ¡Soy el 2020! ¡Soy el 2020! Que se vayan de nuevo con grandes novedades para todos y mañana en vivo con todos los móviles del verano confrontados otra vez marcará tendencias de temporada. Obvio, la nueva generación. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos bailando! ¡Feliz año! ¡Mañana volvemos! ¡Feliz año! ¡Adiós!